Hoy te invito a viajar por el mundo. Virtualmente nos vamos a ir hasta Canadá para conocer una de las tantas jóvenes que está vinculada a la Universidad Nacional de Río Cuarto, pero que fueron detrás de sus sueños. Esta joven científica está brillando en el extranjero, pero no deja de ser un orgullo local. Nos vamos a conectar. Hola Sol, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Es un gusto para nosotros poder comunicarnos con vos. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, coméntanos cómo empezó tu carrera y cuál es tu vinculación con la Universidad Nacional de Río Cuarto, debido a que no naciste en esta ciudad. Sí, yo soy farmacéutica. Me recibí de la Universidad Nacional de Córdoba. Nací en la ciudad de Villa Carlos Paz. Estudié en Córdoba. Después de mis primeros estudios como farmacéutica, decidí perseguir la carrera de ciencia. Y tuve la oportunidad durante mi doctorado de conocer a distintos investigadores en diferentes conferencias. Y en una conferencia lo conocí el profesor Gonzalo Cosa, que es con quien estoy trabajando desde el año 2015. Que él es profesor acá en la Universidad de McGill, en el departamento de química. Y bueno, ahí comenzó mi relación con ellos. Y a partir de esto, él es colega de un grupo en la Universidad de Río Cuarto, con quien trabaja, con el doctor Rodrigo Palacios, el doctor Farro Chesta. Entonces, a raíz de, bueno, qué iba a hacer durante mi postdoc, qué podía hacer, qué oportunidades podrían existir, él fue quien me sugirió desde acá en el Canadá que trabajé con ellos. Fue quien me presentó al doctor Palacios. Y ahí fue cuando decidí hacer mi postdoctorado en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y ahí empieza como mi historia para en 2018. Empecé a trabajar con una beca postdoctoral de CONICET en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y bueno, después de eso, pedí el ingreso a carrera de CONICET. ¿Y cómo fue que llegaste a Canadá, que ahora estás viviendo allá? ¿Cómo surgió esta idea? En general, todas las personas que están en carrera o hacen ciencia, hay muchas oportunidades para formarse en el exterior a través de concursos de becas. Y bueno, yo decidí presentarme a una inicialmente. Esta beca me permitió venir a Canadá por cuatro meses y después el grupo de investigación me siguió contratando como investigadora postdoctoral por una animación. ¿Y de qué se trata tu investigación? Obviamente, contanos de manera resumida para que todos podamos entenderla. Sí, nosotros trabajamos con materiales o tratamos de estudiar los mecanismos por los cuales las bacterias, por ejemplo, presentan resistencia a antibióticos en general a través de fluorescencia, de microscopía. Es decir, lo que hacemos es como si tuvieras una habitación oscura, generamos alguna reacción química y a través de esa reacción es como si en una habitación fuera una lucecita supermería. Y eso es lo que vamos monitoreando y vamos estudiando. Y con este tipo de metodologías podemos estudiar distintos procesos dentro de distintos sistemas biológicos. Y a raíz de esta investigación recibiste un premio, un galardón. Sí, recibí un premio, el premio Josephe Silenzo de la Inter-American Photochemical Society. Bueno, en realidad la trayectoria en el área de fotobiología es un premio que se da a gente que hizo su estudio en Latinoamérica. Y bueno, es un poco como ha hecho toda la construcción que estoy haciendo desde el doctorado, el postdoctorado y cómo se ha llegado. Un dato que es importante es que es un premio que se destina a los jóvenes científicos. Sí, no sé si es un premio para jóvenes científicos de hasta 35 años. Claro, está buenísimo eso, ¿no? Porque es como impulsar, incentivar a que los jóvenes cada día se vayan superando un poco más en su carrera. ¿Cómo ves la actividad científica de Argentina con respecto al mundo y sobre todo en el lugar en el que vos estás ahora? Yo creo que Argentina tiene grandes científicos y tiene una forma de hacer ciencia muy genuina. Se hace ciencia con a veces lo mínimo y se buscan soluciones de forma increíble. O sea, que creo que los científicos argentinos en general tienen un gran potencial y una gran creatividad. Y la ciencia que hacemos en Argentina es totalmente competitiva. Si bien hay veces que no se pueden hacer ciertos tipos de metrologías o demás por costos, o siempre también está esto de las vinculaciones con el exterior para hacer una ciencia que sea de tipo multidisciplinaria y poder realmente crecer en conocimiento y en avances científicos. Porque nada se hace solo, no es que un desarrollo lo podemos lograr únicamente un grupo de científicos y científicas. Sino es una colaboración y un aprendizaje en el tiempo. Claro, no solamente son objetivos académicos, científicos, sino también valores humanos, ¿no? Aprender a trabajar en equipo, abrir un poco la cabeza, la mente para tener este tipo de experiencias. Desde tu lugar, ¿qué consejo le darías a algún estudiante, algún joven que está pensando en hacer una carrera científica como vos? Que si realmente sientes que hay un camino por ahí, creo que nada es imposible. Imposible es si lo pones en el futuro y te pones la imposibilidad. Pero si no, es cuestión de buscar. Siempre hay oportunidades que se pueden abrir. Siempre es bueno conversar con otros colegas, interesarse. Hay veces muchas formadas a puertas abiertas. Ahora en las redes sociales también, a nivel científico, muestran muchos workshops, muchas formas de interaccionar con, por ejemplo, otros grupos de trabajo en otras universidades en Argentina o en otros lugares del mundo. Entonces, creo que las posibilidades son infinitas de solamente intentar buscar qué es lo que a uno lo motiva, cuál es el motor de hacer ciencia. Bueno, entonces te deseamos una re linda estadía allá en Canadá y que tengas un buen regreso a nuestro país que también los quiere tanto los científicos y esperamos que realmente los valore también. Muchas gracias por este contacto y un gustazo haberte conocido. Igualmente, muchas gracias. Chau Sol, gracias. Y luego, gracias. Buenas tardes. Ella es Sol Martínez, farmacéutica, doctora en ciencias químicas, una joven científica por el mundo que pasó por Unijoven.